Sí, sí, fue un fin de semana complicado, por la calor más que nada fue muy agotador y sí, tuve un fin de semana un poco complicado, tuvimos que trabajar bastante en el auto la verdad que el sábado salíamos a pista y siempre teníamos un problemito, un inconveniente que evite que uno siempre trabaja acá, pero por ahí pueden aparecer esos problemas, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando el sábado, tuvimos varias, vamos a decirle, detalles que nunca uno lo tiene pensado y bueno, había que trabajar y revertirlo para el domingo Y un domingo que realmente, ¿viste distintas curvas, vueltas que no parecían que iban a tener ese desenlace y sin embargo sí? Sí, vamos a decirle, sí, yo el domingo, bueno, el sábado tuvimos que cambiar la caja de cambio la verdad que uno de los problemas más grandes que tuve fue ese y el domingo, bueno, largando la semifinal del último cajón, porque eso vos no largás está bien que yo no clasifiqué bien por el tema de la caja, la rotura pero de allá atrás tuve que remontar varios puestos y bueno, los contrincantes estaban bastante ásperos y el calor también que te jugaban contra y bueno hubo vueltas que les decíamos buenas, me equivoqué en un par de vueltas, ¿viste? por la misma exigencia que llevás al límite y bueno, en la semifinal pudimos terminar quinto que a eso nos lleva a la final, los seis primeros invierten, es un método de carrera que tenemos que en la final podemos largar segundo ¿Hubo varios encierros en pista? Sí, sí, tuve varios encierros, bueno, son un poco ásperos mis compañeros con otros se pueden, hay algunos que se pueden hacer buenas maniobras, algunos te encierran pero bueno, o sea, es cuestión de conocer tus contrincantes y bueno el domingo, bueno, pasó eso en la semifinal, terminé quinto en la final largo segundo y bueno, perdí un par de posiciones en la largada, pero nosotros con mi padre siempre trabajamos en el auto, que no se pare, que tratemos de llegar, último, pero que se trate de llegar siempre y creo que eso es lo que me hace tener mucha confianza en el auto, que sé que llega y tiene un buen ritmo de carrera, no se cae tanto, entonces bueno, el domingo perdí un par de posiciones, pero al pasar las vueltas las he podido recuperar a todas esas posiciones que he perdido ¿Muchos pilotos? Sí, había varios pilotos, o sea, alrededor de 12 pilotos éramos, se cayeron un par a último momento, obviamente, por tema presupuestario y todo eso, pero creo que 12 pilotos, creo que éramos, estaba bien el parque de los autos ¿Cómo estuvo la organización? No, bueno, la organización de parte de nosotros, bueno, estaban mis padres, yo y un amigo que siempre me acompaña, Mateo Comparín, que siempre anda en el taller acá y me da una mano en el auto y bueno, lo llevamos para Paraná y bueno, y allá, bueno, la pasamos bien y eso, y bueno, y allá la organización de la categoría, la verdad que es excelente, la verdad que no me puedo quejar de la categoría, siempre te dan una mano lo que precisé y eso, y bueno, estaban re agradecidos que habíamos ido porque de este lado para ir para allá está un poco complicado, con el calor y todo. ¿Qué temperaturas tenían ese fin de semana? Uy, no, y sí, andábamos los 40, 40 y pico grados, estábamos, sí, sí, y más que, y eso que en el asfalto es el doble siempre, la temperatura del piso al cuerpo es muy complicado. ¿Acompañó la gente? Sí, sí, la verdad que estoy re agradecido con eso de parte de la gente de San José, que bueno, me puso muy feliz porque yo había terminado la carrera y ya había un montón de amigos y gente que le estaban escribiendo, había llegado al podio y bueno, mi padre estaba en la técnica esperándome y yo estaba en el podio, así, la técnica estaba a otro punto del circuito y yo estaba al principio y mi padre me buscaba, me buscaba y ¿dónde está? decía. Y cuando vio allá al fondo en el podio, ahí estábamos nosotros y bueno, vino, me saludó y me dijo no sabés la cantidad que ya me están escribiendo, así que me repone feliz que siempre contamos con el apoyo de toda la ciudad de San José. ¿Se lo dedicás a alguien este triunfo? No, bueno, a ver, por dedicar este podio es para toda la gente que siempre me hace el apoyo, obviamente yo soy la cara visible, pero detrás mío hay un montón de gente, desde mi familia, amigos que siempre vienen cuando estoy armando el auto a pasarme un mate, eso siempre ayuda también y bueno, un montón de amigos, o sea, si me pongo a nombrar, siempre me voy a olvidar de alguno, de los sponsors o los amigos que me ayudan de todo, gente que me hace cosas para el auto y no me está cobrando, me dice, no, lleva lo que es para el auto y bueno, y eso por ahí te ayuda, te gratifica y te ayuda a obtener estos resultados, obviamente. Señor Franco, siempre que cada carrera uno tiene un aprendizaje, ¿qué podrías contarnos brevemente? ¿Cuál sería el tuyo en esta experiencia? ¿Se hace un señor Franco más fuerte, con más, digamos, tips para las próximas carreras, que uno todo lo suma, lo va incorporando? ¿Fue positivo? Sí, bueno, sí, la verdad, Anita, estaba medio entregado el sábado con la rotura de la caja, porque bueno, medio que eso te tira un poco para atrás, es decir, una rotura grande, no es fácil con una rotura grande de esa, entonces bueno, no, más que nada es no bajar los brazos, tratamos de trabajar siempre y bueno, obviamente, me quedo con lo bueno que trajimos un tercer puesto para San José y bueno, el aprendizaje más que nada, que nunca voy a tener que bajar los brazos, porque si no, no vamos a poder conseguir nada. Felicitaciones por más, abrazo de llegada. Bueno, muchas gracias a vos, Anita, y a toda la gente allá de los estudios, y bueno, mandarle un saludo a mi amigo Julio Raúl.